Un hombre fue presuntamente asesinado con disparos de arma de fuego a bordo de su vehículo en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacan, del municipio de Puebla. Entrada la noche, los vecinos de la calle 13 de Mayo, entre las calles Niños Héroes de Chapultepec y Refugio Rodríguez, solicitaron la presencia de autoridades, ya que a decir de ellos, un vehículo estaba estacionado en la vialidad con una persona al parecer inconsciente en el interior. Personal de la Policía Municipal de Puebla acudió al sitio y confirmó los reportes hechos por los habitantes de la zona al número de emergencias 911, pero al hacer una revisión minuciosa al vehículo, de acuerdo a las versiones policiales, las autoridades ratificaron que en el interior había una persona con probables lesiones hechas por disparos. Integrantes de corporaciones de auxilio confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Es por ello que llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias legales correspondientes y dar inicio a la debida carpeta de investigación. La calle fue acordonada para evitar que personas extrañas se acercaran mientras se llevaban a cabo las acciones legales necesarias para esclarecer este fallecimiento.